Si pueden conseguir un terreno en el más allá. Hay una iglesia cristiana que se hizo viral después de que puso en venta unos terrenos en el cielo. Todo esto ocurrió después de que los líderes de la iglesia tuvieran una reunión con Dios y él les comunicó que habían terrenos celestiales disponibles. Los terrenos tienen un costo de 100 dólares el metro cuadrado y la buena noticia es que aceptan efectivo, tarjeta o transferencia. Además de terrenos en el cielo, esta iglesia ofrece diferentes productos en su tienda online como agua bendita, clavos del verdadero Jesús, de los que tuvo, trozos de la cruz y gotas milagrosas. Clavos del verdadero Jesús. Los que le pusieron para clavarlo a la cruz. ¿Existen esos clavos? Y son un chingo por lo visto. Según yo eran de que tres, güey. A la verga. Dos mil cacho años después. Y deja tú, o sea, según yo, la historia es que le usaron tres clavos, ¿no? O sea, ¿cuántos pueden vender, güey? Y aparte seguramente mataron a Jesús y esos clavos los reciclaron con otros prisioneros. Pero no creo que haya sido un proceso muy de higiene. No, no, no creo. Digo, si existió ese proceso histórico, realmente seguramente eran clavos reciclados. O sea, eran clavos de que hoy son Jesús y mañana otro güey cualquiera. De que un pinche piromaníaco y la verga. No, no me había puesto a pensar cómo el aliado perfecto comercialmente hablando de un Mark Zuckerberg para el metaverso puede ser la iglesia. O sea, sí es la conexión perfecta de, mira, güey, esto es... Porque lo que están haciendo es... Metaverso. Está vendiendo terrenos... Holy Metaverso. En un lugar que solamente existe, en este caso, en medio de muchos servidores. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo van a manejar? O sea, ¿hay un metaverso también involucrado? ¿Hay tecnología? Si hay tecnología, el Chile me respeto. No, tiene que, ¿no? Porque, pues digo, ¿quién? O sea, un par de cosas que le darían... Lo que tiene que darle legitimidad a este proceso. Primero, títulos de propiedad. Y segundo, lo que me parece extraño es que, pues, entonces ellos están hablando de un problema metafísico bastante complicado. El cielo tiene que ser un lugar finito. Porque si no, ¿cuál es el puto punto de que tengan precio los terrenos si los terrenos son infinitos? No, no necesariamente tendría que ser finito, sino infinito. Restricto el acceso. O sea, en un espacio infinito, lo que le podría dar valor a un terreno es la proximidad. O sea, los terrenos adyacentes que hay. Pero Roberto, un lugar infinito no tiene centro. Sí, ya sé. Pero lo que voy es que, aunque no tenga centro, no en todos lados tu vecino va a ser chuchito. Pero si el espacio es infinito, podrías tener y no tener vecinos en todos lados. Pero a ver, ahí te va, podríamos argumentar que estamos viviendo en un metaverso con un espacio infinito. El universo no tiene un límite concebible. No, 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 pero nosotros vivimos en la Tierra. Exactamente es a lo que voy. Creamos una Tierra. Entonces, dentro de un espacio infinito, creamos algo finito. Pues no, no creamos. Pero vivimos en un espacio finito dentro de un espacio infinito. Entonces, es a lo que voy. Puedes crear espacios finitos en un metaverso infinito. Lo que estás diciendo es que puedes crear atributos que hagan más deseable el terreno. Puedes generar un espacio finito en un espacio infinito. Es a lo que voy. Sí, sí, sí. Puedes delimitar. O sea, creando deliminaciones que son deliminaciones, o sea, idealistas o metafísicas. Creas características en un espacio que lo hace en esa instancia más deseable que otros lugares por más de la arbitrariedad de su posición. Pero sí estoy de acuerdo que tiene que ver con este concepto de ser finito. O sea, de que hay una cierta, como si es un fraccionamiento, hay una cierta cantidad de lotes. Y ese fraccionamiento lo puedes construir en un espacio infinito, pero el fraccionamiento sí es finito. Y eso es lo que le da valor. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ahí justo lo que tendrían que hacer es eso, ¿no? Como que crearle moños y pericos y adornos para que la gente diga que, ah, está lloviendo. Está lloviendo. No, 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 es que no, es que a Chile, lágrimas de Dios, güey. Si tengo bien descuidado este estudio, güey, ya no estoy aquí, ni la computadora ni prende, güey. Dile goteras, huele ratas, güey. Si la computadora ni prende, güey. Si cosas que nos han pasado en el estudio de creativo, goteras, olor a ratas, no funciona la pantalla. Lo de la rata sí fue un low point. O sea, lo de la rata sí me dio mucha pena porque no había nada que podía, estaba ahí, ahí está su cadáver. Ahí está todavía. Claro, aquí en los Nailos. Había que bautizarlo. Sí, la bautizamos en su momento. Ratín, o cómo se podría llamar. No me acuerdo cómo se llamaba. Te macho. Te macho. Pero sí tenía un nombre chido, sí, güey. Bueno, regresando a los terrenos en el cielo, hay una serie de cosas que me parecen muy interesantes aquí. Primero, esta frase, güey, me vino a la mente inmediatamente cuando Héctor empezó a reírse en la noticia. El objetivo de la ideología es naturalizar lo contingente, ¿ok? El objetivo de la ideología es naturalizar lo contingente. Aquí me refiero con esta frase en este contexto específico. La idea de que exista tal cosa como los títulos de propiedad, la importancia de comprar un terreno, invertir en el futuro, ¿sabes? O sea, todos estos factores que son contingentes, ¿por qué? Porque solo son reales, funcionales y útiles dada una serie circunstancial de características temporales y de repente la ideología los universaliza, ¿sabes? O sea, la ideología lo que hace es universalizar lo contingente. El papel de la ideología capitalista en este momento histórico es universalizar lo contingente de este momento histórico. Entonces, es de que, oye, güey, ¿cuál es la preocupación número uno de la gente? Tener casa. No, pues ahorita nadie le alcanza a tener casa. Pues te vendo una casa en el paraíso, güey. Pero ni siquiera, o sea, es una manera de vender indulgencias. O sea, es... Es una manera de ganar dinero. Es una manera de engañar bobos, pasarse de lanza y ganar dinero. O sea, más allá de cualquier otra cosa. Pero a ver, ¿lo ves muy diferente, por ejemplo, a comprar terrenos en el metaverso? ¿Comprar NFTs, por ejemplo? No, 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 no. Es igual. No, es lo mismo. Pero justo por eso, a eso me refería. El objetivo de la ideología es universalizar lo contingente. Si te fijas, o sea, es la misma permisa. ¿Cuál es realmente el beneficio de tener un terreno en el metaverso? O sea, es extrapolar la preocupación del individuo de, güey, nunca voy a tener casa propia. Nunca voy a tener un terreno. Y esa preocupación que es muy material, delimitada, real, en una serie de condiciones materiales, la extrapolan y la universalizan. Y te dicen, güey, pues si no puedes tenerlo aquí, te lo vendo en el metaverso. O te lo vendo en el cielo. O te lo vendo en los Sims. Y dices, ah, güey, a huevo, voy a tener casa propia en los Sims y la verga. Desde el punto de vista de marketing, este pedo, o sea, el generar en la gente una necesidad con algo tan sensible para muchas personas como es lo que sí después de la muerte, es la manera más elevada de explotación. O sea, no hay algo más, güey. O sea, lo que sí es secuestro a un familiar tuyo y me tienes que dar dinero. O sea, eso sería... Pues esto se te hace lo más low antes del secuestro. Sí, yo creo que lo que sí de esto es el secuestro. O sea, que estás jugando con la salvación de las personas, güey. Sí, sí, sí. O sea, de lo que ellos perciben que es... Concuerdo contigo. O sea, sí el secuestro de ahí. Estás a un pasito. A mí también se me hace sumamente inmoral, güey. Yo... Gracias.